¿Ya estamos? Vamos a quien corresponde a Guerrero, con el escalera, el pueblo del jaguar. Hola, hola, Gloria. Hola. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde Acapulco, Guerrero. Bueno, en esta ocasión los vamos a llevar a conocer un rincón de nuestro estado de Guerrero. Se trata de Chilapa de Álvarez, un lugar donde el jaguar se vuelve hombre y además poco se conoce de la historia tan importante de este lugar. Veamos la nota. Es el símbolo del hombre guerrero, un dios fuerte, inteligente y poderoso, encarnando belleza y ferocidad. Es el tecuán o jaguar protagonista de fiestas, danzas y rituales. Es en Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde durante el mes de agosto el jaguar toma forma de hombre y sale por las calles para recorrerlas al compás de la música de viento, que da pie a la celebración. Una tradición muy bonita que nos enorgullece, nos enaltece y nos muestra el origen de quienes somos. Los tigres de Chilapa datan de la época prehispánica. Los primeros pueblos creían en la deidad y una vez al año suplican por un buen temporal de lluvias y fertilidad de la tierra. Las máscaras que ellos portan son magníficas piezas hechas a mano, la mayoría talladas en madera con incrustaciones de dientes, pieles o espejos, dependiendo la región. Y es que como deidad era primordial para los pueblos. Tenemos máscaras del municipio de Chichihualco, de Citlala, de Tixla y sobre todo aquí de Chilapa. En Guerrero, al menos cuatro danzas hacen alusión al que se ha considerado el felino más poderoso y grande de América, el que también ha servido de inspiración para la moda. El objetivo es que la cultura se refleje en un collar y te digan lo que es Guerrero, lo que te digan lo que es Chilapa. De ahí que Chilapa es conocida como la tierra del hombre tigre, pero que también guarda secretos celosos de la historia de nuestro país. Algo muy importante es que aquí estuvo Zapata, dos de las fotos más importantes, fotos tomadas por el señor Amando Salmerón de Emiliano Zapata con su ejército y Emiliano Zapata con su caballo. La propiedad está considerada como una de las más viejas de Chilapa y data del siglo XVII, donde las recámaras en las que Emiliano Zapata pasó algunas noches preparando la toma de Chilpancingo en 1914, permanecen intactas. Con imágenes de Antonio Sarabia, Gloria Escalera, a quien corresponda. El pozole, el mezcal y también el pan de Chilapa de Álvarez son íconos de este lugar. Esperemos que en algún momento, en algún viernes de Glotones, ustedes puedan disfrutar de estas delicias con las que cuenta el Estado de Guerrero. Y bueno, con esta hermosísima postal yo me despido desde Acapulco, Guerrero. Que tengan excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!